Bienvenidos a Fire Punch TV, en este video hablaremos sobre Anthony Joshua, Deontay Wilder y Dimitri Vivol y muchos más en una misma mega cartelera de bots este 23 de diciembre en Arabia Saudita Bueno, no hace mucho tiempo se hablaba de que se había caído la pelea de Tyson Fury vs Alexander Yusik Pelea que se supone iba a ocurrir el 23 de diciembre en Arabia Pero después de la pelea con Francis Engano, todo cambió y la pelea de Fury vs Yusik se tuvo que retrasar Ahora sabemos que ellos pelearán el 17 de febrero del próximo año Y pues bueno, surgieron muchos rumores de que los organizadores de este evento del 23 de diciembre Aún así querían hacer una mega cartelera, aunque no estuviera Fury ni Yusik Estaban los rumores de que posiblemente podríamos ver pelear a Francis Engano de nuevo en esa fecha Pero al final de cuentas no pasó nada A pesar de que decían de que las negociaciones estaban muy avanzadas Pero bueno, con esta nueva noticia de esta mega cartelera No todo está perdido, tendremos como combate principal A Anthony Joshua vs Otto Wallin A Deontay Wilder vs Joseph Parker A Dimitri Bivol vs Lyndon Arthur A Daniel Dubois vs Jared Miller Entre otras peleas más Pero bueno, el único que parece que no está tan conforme Por cómo van los turnos para pelear Es Deontay Wilder Que dice que aún no sabe si su pelea con Joseph Parker Será la pelea estelar de esta mega cartelera Del próximo 23 de diciembre Él comentó Algo de lo que no tengo certeza Es que si voy a hacer la pelea principal O si Joshua va a hacer la pelea principal Yo les pedí que lancemos una moneda Y veremos qué pasa Yo creo que yo debo de ser la pelea principal Por lo que yo traigo a una pelea Y tú sabes que si quieres ver eso ¿A quién vas a poner como pelea estelar? Siempre digo que las mujeres mienten Y los hombres mienten Pero los números no mienten Y ellos quieren ver al rey del knockout Su gente quiere ver un cuerpo en la lona Convulsionándose y teniendo todo tipo de reacciones locas ¿Y quién más puede hacer eso? Solo yo Eso no lo va a hacer Joshua No lo va a hacer Fury No lo va a hacer Yusik Ellos han hecho lo que han podido Pero ahora es mi turno Y pues bueno independientemente De lo que dice Wilder De quién será la pelea estelar Creo que no importa mucho El turno para pelear Pero tienen razón en algo La gente quiere ver espectáculo Pero bueno Creo que este tipo de mega eventos Se deberían llevar a cabo más seguido Por el bien del boxeo Para promocionar más el deporte Todos acabamos de ver Lo que pasó con Charkur Stevenson Versus De Los Santos Si la pelea principal es pobre Y si además la cartelera en general No hay muy buenas peleas Pues la gente no va a ver ese tipo de eventos Lo que salvó este evento Fue que hubo buenas peleas Y que la pelea costelar Fue la del vaquero Navarrete Versus Robson con Seicao Que nos regalaron una muy buena pelea La gente compra un boleto Para ir a ver peleas buenas No ese tipo de cosas que vimos En la pelea de Charkur Versus De Los Santos Y eso Nada más estoy contando A la gente Que paga su boleto También hay que contar A la gente Que ve la pelea Desde su casa Y también hay que contar A la gente Que paga Los pagos por eventos Para ver las peleas Todo eso cuesta dinero Y como para ver Ese tipo de cosas Pues como que no va Entonces este tipo de carteleras Como la que va a pasar Este 23 de diciembre Le hacen muy bien al boxeo Deberían de hacerse más seguido Y también deberían de promocionar Más a los boxeadores Que van en ascenso Muchas veces uno Como aficionado Ni los conoce Y la gente que ve boxeo De vez en cuando Pues menos Esto es lo que hace falta En el boxeo Más carteleras Como la que va a pasar Este 23 de diciembre Y promocionar más A los boxeadores Para que la gente Los conozca Y espere sus peleas Pero bueno Espero que esta cartelera Sea todo un éxito Y se comiencen a hacer Más eventos como este Pero tu que piensas Déjame saber tu opinión En los comentarios Muchas gracias por ver el video Y si te ha gustado La información aquí mostrada Por favor deja tu like Y suscríbete Nos vemos en el próximo video